Sí, ya sé lo que me vais a decir si hubiese pintado el cubo de azul y hubiese salido el tesseracto de Marvel. Hubiese sido un vídeo mucho más freaky y seguramente tendría más visitas. Y tenéis razón, pero en esta receta el color rosa es muy importante porque el ingrediente del que está hecho es parte del secreto de su sabor, ligeramente afrutado y con un toque final cítrico. Si tenéis un poco de imaginación puede ser un cubo cósmico, que es la versión del tesseracto que hemos visto en películas de Marvel pero en los cómics. Os presento un postre un tanto extraño que se ha hecho súper viral en Japón. Un cubo de chocolate rubí, relleno de crema mascarpone, una salsa de frutos rojos y bizcocho de mantequilla. Cada cucharada es una explosión de sabores y texturas en tu paladar. Además que sepáis que no es tan difícil de hacer como parece. Apunta bien los ingredientes y prepárate para este reto chocolatero con altas dosis de cremosidad y todo el sabor concentrado de los frutos rojos. La combinación es totalmente irresistible y tienes un 100% de posibilidades de sorprender a tus invitados. Ponte el cinturón porque estamos a punto de viajar a través de los sabores. Destino Japón. La vuelta al mundo cocinando Esto amigos míos es chocolate rubí. Y no, no es chocolate blanco tintado. De hecho es la razón de que esta receta sea un cubo rosa y no el teseracto de Marvel. Porque hubiese sido fácil tintar chocolate blanco de azul. Pero parte de la magia de esta receta está en el chocolate rubí. Este chocolate no tiene ningún tipo de tinte. Es así de manera natural y al comerlo te sorprenden sabores a frutas y un final cítrico muy interesante. Es elegante y muy suave. Parece algo difícil de conseguir pero la verdad es que hoy en día se consigue de manera muy sencilla incluso en Amazon. Para hacer esta receta vais a necesitar un molde de silicona cuadrado. Bueno, cuadrado porque yo voy a hacer un cubo. Pero si tú tienes un molde con la forma de un gallego acariciando un cachorro de foca monje, pues utilízalo si ese es tu oscuro y algo extraño deseo. Aquí estoy golpeando un cubo de silicona con mi fuerza sobrehumana para demostraros que es muy resistente, lo cual creo que era totalmente innecesario porque todo el mundo sabe que la silicona no se rompe. Primer paso, derretir en el microondas a intervalos de un minuto el chocolate rubí con toques afrutados y un ligero final cítrico. Eso sí, no es necesario que os alejéis fingiendo que el bol de cristal es un platillo volante. Pero yo qué sé, ese día me sentía especial. Para el proceso de creación de un cubo perfecto de chocolate necesitas tres cosas. Una bandeja, un papel encerado o de hornear y una rejilla. Aunque en realidad eso depende de cómo de cochino o cochina seas, porque si te da igual dejar caer el chocolate a la encimera te ahorras la bandeja y el papel. Este es el chocolate rubí ya derretido en el microondas, ese aparato poderoso con forma de caja que calienta, y nuestra misión es dejarlo caer en el molde de silicona. Con el pulso de un cirujano y la paciencia de un monje saolín, vamos a ir dirigiendo el chocolate para conseguir que cada milímetro de silicona quede cubierto de nuestro dulce rosa, con suaves tonos afrutados y un toque cítrico final. Ten mucha paciencia, poco a poco se va consiguiendo y al final merecerá la pena. El cubo rosa galáctico de chocolate rubí con toques afrutados y un suave toque cítrico final será lo mejor que has probado nunca. Una vez lo tengas, ponlo boca abajo totalmente recto durante unos 20 segundos para que el sobrante simplemente caiga a la bandeja. El resultado debería ser algo así, una capa fina pero suficiente para sostener dentro todo el relleno. Solo queda que lo metas en la nevera para que endurezca. Y no tires el chocolate que ha caído en la bandeja, para eso es el papel. Simplemente deja que endurezca también y utilízalo para otra receta. Y no, chupar la bandeja no se considera una receta. El interior de nuestro cubo va a ser cremoso pero también sabrá a frutos rojos gracias a algo llamado culis, que parece algo como muy elegante y complicado, pero básicamente es una salsa deliciosa muy concentrada de frutos rojos. Nosotros la vamos a hacer con frambuesas, muy frambuesas y mucho frambuesas. Aquí tengo 300 gramos pero también se hace de fresas, arándanos y básicamente de lo que tú quieras. Añade azúcar glass, 50 gramos será suficiente. Si es que quiere abandonar el bol y dejarse cocinar pero quiere salir, está bien, se acabó mi paciencia. Iniciando técnica de la garra furiosa. Esta es mi cocina y aquí mando yo maldito azúcar rebelde. Perdón, creo que me enfadé un poco con el azúcar glass. Ponle también dos cucharadas de zumo de lima, que puede ser limón pero la lima le da un toque especial que a mí me gusta mucho. A partir de aquí es calentar a fuego medio y golpear la fruta como si te hubiese retorcido un pezón. Quieres vengarte de ella a base de golpes. La fruta poco a poco empezará a desintegrarse y a soltar todo su jugo y finalmente obtendrás una especie de puré de fruta que tienes que reducir y cocinar durante al menos 5 minutos para que quede denso y delicioso. Solo queda colar el resultado. Pero eso sí, es imprescindible que sea con un colador de grano fino porque no queremos que se cuelen desperdicios ni pepitas. Puedes utilizar un chino, el aparato de cocina, no un señor de china. O incluso filtros de café pero queremos una salsa suave y limpia. Y por cierto aprovecha hasta la última gota que todo lo que tienes ahí es puro sabor. Sé que tu bracito va a quedar dolorido pero el resultado merecerá la pena. Esta hermosa salsa que veis en pantalla no solo sirve para dulces, también se utiliza en carnes como el cerdo o el pato y algunos pescados. Pero hoy la vamos a congelar para hacer un rectángulo con ella. Y para eso vamos a utilizar un molde de silicona como este al que solo por esta vez no voy a agredir con mi enorme puño destructor. Podéis utilizar cualquier otro molde o incluso papel de aluminio con forma de rectángulo. El caso es que hay que conseguir que tenga al menos 2 centímetros de grosor y congelarlo. Esto será parte del relleno de nuestro cubo de chocolate. Como ya tenemos la parte ácida ahora vamos a por la cremosa, una muy sencilla pero increíblemente sabrosa. Primer ingrediente, queso mascarpone. Disponible en prácticamente cualquier supermercado. Denso, suave de sabor y cremoso, muy cremoso. Pon al menos 600 gramos en un bol. Y justo en encima añade 100 gramos de azúcar glas que endulza de manera elegante y queda muy suave. De manera opcional puedes ponerle también esencia de vainilla para darle un punto de complejidad. Ahora que ya lo tienes te voy a enseñar lo que no hay que hacer. Que es encender las varillas así a lo loco sobre este desastre en potencia porque te pasará esto. ¿Has aprendido la lección? Bien, porque he sacrificado mi cocina para que tú no pases por ello. Retrocedamos en el tiempo. Si no quieres acabar sepultado en azúcar glas lo que tienes que hacer es remover hasta que se mezcle un poquito y al activar tu instrumento removedor los ingredientes se queden justo donde deben estar, en el interior del bol. Por cierto algunas marcas de mascarpone son más densas que otras y para controlar que la crema te quede suave puedes utilizar leche y remover. Eso sí, no te pases. Ponlo poco a poco porque pasas de tener algo más denso que el núcleo del sol a que sea demasiado líquido para permanecer dentro de tu cubo rosa con toques afrutados y un final ligeramente cítrico. El resultado y la consistencia debería ser algo como esto. Y sí, yo también quiero meter mi cara ahí dentro. Han pasado un par de horas y el culis ya está más o menos congelado así que lo puedo cortar en forma de rectángulo. Además como núcleo de nuestro cubo voy a utilizar un sobao que es algo parecido a un bizcocho pero con una proporción mayor de mantequilla. Podéis hacer vuestro propio bizcocho o comprarlo pero el sobao le da un toque increíble. Si quieres aprender a hacerlo te dejo la receta en la descripción del vídeo y en las etiquetas. Así es como está ahora mismo el chocolate rubí con sabores afrutados y un final ligeramente cítrico. Como ya está duro podemos empezar a rellenarlo. Lo primero es poner la crema en una manga pastelera y cubrir como 2 o 3 centímetros de fondo. Lo puedes hacer con una cuchara pero con la manga es más cómodo y ensucias menos. Si tienes algo así es que vas por buen camino pequeño padawan. Lo siguiente es colocar un trocito de bizcocho justo en el centro y presionar ligeramente. Sobre todo es muy importante que no toque las paredes para luego poder envolverlo con la crema. Justo encima ponemos el culis de frambuesas congelado. Muy congelado y mucho congelado. Otro bizcochito encima del culis no le va a venir mal. Ponlo bien centrado. Y ahora que ya tienes la estructura central tu misión secreta es rellenar todos los huecos con la crema de mascarpone hasta rebosar el cubo por completo. Intenta no dejar espacios vacíos porque eso puede provocar que se te rompa la cobertura de chocolate. Para terminar es importante que le quites la crema sobrante. Esto puedes hacerlo con una espátula o con el reverso del cuchillo por ejemplo. Pero sí que es necesario que quites unos milímetros de más para que parte del chocolate quede al descubierto. Así la tapa que pondremos para terminar de cerrar el cubo pegará perfectamente. Chocolate más chocolate igual a cubo perfectamente cerrado. Chocolate más crema. Se te va a caer la crema por las rendijas hermano. Que ya lo tienes pues solo queda meterlo en el congelador hasta que la crema endurezca un poquito. Y cuando lo saques ya podrás añadir más chocolate derretido para terminar tu postre legendario. Procura que el chocolate ruby con sabores afrutados y un ligero final cítrico llegue a todas las esquinas para que no se escape nada. Y pasa la espátula para que quede totalmente plano intentando no tirarlo todo como he hecho yo aunque no se vea porque el molde lo oculta a la vista. Y ya está. Solo tienes que congelarlo durante un mínimo de 8 horas. Al haberlo congelado ahora podrás manipular el molde de silicona sin romper el cubo. Pero tengo que confesar que yo tuve que cortar el mío porque era demasiado grueso y corría peligro de romper la cobertura de chocolate. Si queréis hacer este postre la silicona debe ser lo más finita posible. El caso es que aquí lo tenemos. El increíble cubo rosa. Perfectamente perfecto. Cada lado, cada línea, total armonía geométrica. Hasta que el destino me abofeteó en mi sensual cara. ¿Os podéis creer que estaba haciendo el unboxing y he tirado la caja sin querer? Le he dado al cubo y lo he roto. Me cago en el amor. Me cago en el amor. Menos mal que por aquí no se ve y solo me queda grabar la parte en lo que lo rompo y sale toda la crema de dentro. Pero me cago en todo. Así que ahora tengo un cubo casi perfecto con algunos desperfectos ligeramente visibles que dañan mi orgullo y mi corazoncito cada vez que lo miro. Maldita sea. ¿A quién se le ocurre poner algo tan frágil a la vista mientras tiro cajas por los aires? ¡Noooo! Por cierto, para poder comerlo tenéis que dejar que repose durante un día en la nevera o cuatro horas a temperatura ambiente. Así dejará de estar congelado y pasará a estar cremoso. La destrucción del cubo es mejor que la veamos al ritmo de la música sexy. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!